de la ciudad de la ciudad de de la ciudad 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 de la en la zona del Caribe, porque incluso decía la persona que lo trajo, que cuando fueron a comprarlo fuera del país, le dijeron que le enseñaran en el mapa dónde estaba ese país, y cuando vieron el punto, no podían creer que este país tan pequeño, que muchas veces hay que abrir para visualizarlo, pudiera traer estos autobuses eléctricos a Santiago. Para nosotros fue de mucho regocijo el domingo ver cómo nuestros estudiantes de la escuela pública, porque la Regional de Educación es garante y es gestora, tanto de las instituciones públicas como privadas, pero ustedes saben que las instituciones privadas tienen resuelto en transporte, tienen resuelto muchísimas cosas que nuestros estudiantes de la escuela pública no lo tienen, entonces para nosotros es de gran regocijo. Yo digo que como maestra de tantos años trabajando en el sector público, son de las cosas que me hacen sonreír y me llenan de muchos regocijos. Ver estos autobuses, ya desde ayer entraron, en cada distrito, porque aquí la Regional tiene 10 distritos educativos, Zahoma, San José, la parte de San José de las Matas, Licei, Tamboril, Licei, Villa González, Navarrete, toda la zona de Puñal, Baitoa, y todo el casco urbano, Pedro García, Santiago Oeste, hasta la Parada 7, que le pertenece al casco urbano, llegando hasta Barrero, nosotros tenemos los autobuses, ya los choferes andan en las calles, bien entrenados, choferes bien depurados, porque van a trabajar con niños. Entonces tienen mujeres y hombres, me dicen. El chofer es un hombre, pero la muchacha que ve en la guagua, la asistente, es una mujer. Tratamos de escogerla de aquellas maestras que no habían pasado el concurso, sobre todo maestras de educación inicial, por dos razones básicas. Primero, porque tienen formación en el cuidado y atención de los niños, y es una oportunidad que se le da a estas muchachas que van en los vehículos. Importante eso. Sí, claro. Son las cosas que hay que resaltar. Sí, es lo que el presidente ha dicho. Le están empleando, le están empleando. Falta, hay que poner más publicidad, señora Mayer. Le estamos llamando auxiliares y mujeres, porque mujeres, por el tema de que vamos con niños. Niños. Niñas, niños y niñas en un autobús. Si el chofer es un hombre, entonces el auxiliar es una mujer. Y hay otro punto importante, que tenemos por distrito educativo, tenemos tres supervisoras, también mujeres. Verificando las rutas. Verificando las rutas. Eso está bien. La salida, la llegada. Claro. Si los autobuses están cargados, cómo está el chofer, su parte física, cómo llegó su parte emocional, cómo llegó el trato con nuestros estudiantes, que eso es vital, porque nosotros decimos que la educación, primero, los docentes, los maestros, primero tenemos que cuidar a nuestros niños, para en un ambiente afable poder enseñarlos. ¿Y hay una logística para esos autobuses, para guardarlos en un lugar? Hasta ahora nosotros lo estamos guardando desde que llegaron, porque tienen dos semanas en Santiago, en la fortaleza Fernando Valerio. Lo vi que venían bajando esta mañana. Sí, tenemos grandes plantas ahí, donde se cargan, de noche, después de las cuatro, se cargan ahí. Ah, ok. Se preparó la logística ahí. Sí, sí. Hay cosas que uno no sabe. Pero luego, entonces, ya se van a traer las plantas más pequeñas para cargar los autobuses en cada distrito educativo, porque le estamos pidiendo a los choferes y a los auxiliares que mientras tanto salgan de la Fernando Valerio, de la fortaleza. Pero ya a partir de la próxima semana, se van a salir de cada distrito educativo, porque ustedes entenderán que los de Navarrete tienen que salir de Navarrete. Claro. Entonces, ya tenemos los espacios. Los de Jánico, de Jánico. Los mismos centros educativos tienen grandes espacios, grandes patios, espacios que no les toma el patio, ni el lugar de recreación a nuestros niños. Sí. Y con seguridad, como ellos salen a las seis, los autobuses, tienen varios horarios. Por ejemplo, todavía nosotros tenemos escuelas que tienen dos tandas, ellos deben dar servicio de llegar, que los niños lleguen a las ocho, los saquen cuando terminemos a las dos y media, vuelvan a recoger la otra parte de la tanda a las dos y los regresen a la casa a las cinco y media. Pero lo de jornada escolar extendida, llegan a las ocho y salen a las cuatro. Bueno, importante yo creo que decirle también, ya que se está haciendo, ¿verdad? Sí, esa inversión. Esta inversión a los padres que cooperen a la hora de que cuando la guagua pase a recoger los hijos. Claro. Que piensen en el tiempo de los demás para que todos lleguen a tiempo y el chofer no tenga que ir matándose con todos los problemas de tránsito que tenemos en nuestro país. Yo creo que los padres deben de poner su renta de arena y los niños también. Ellos tienen una logística, los choferes, así como nosotros vemos la guagua de transporte que va a Santo Domingo, que sabe que si sale a una hora de Santiago tiene que llegar a una hora a Santo Domingo, así ellos están. ¿Le están cronometrando el tiempo? Están bien entrenados, están entrenados para saber a qué hora deben de estar pasando por cada parada, porque lo vital es también que así como llevan a los niños de manera segura a los centros educativos, que los niños no se atrasen en el horario de trabajo. Y que cuiden los autobuses también, porque es una inversión. Y le estamos diciendo, los mismos auxiliares que van en los autobuses, están diciendo a los niños que no rompan los asientos, que no los rayen. Ustedes saben, muchas veces el transporte público, ya la gente tiende a deteriorarlo. Y hay que educar a nuestros niños que ese transporte es de ellos. Que el gobierno ha hecho una inversión para la familia, para ellos, para que ellos los cuiden, porque es un transporte gratis. Cuando nosotros sabemos que la escuela pública, el transporte, son motoconchos. Tuvimos muchas situaciones. Si queremos saber cómo los niños se transportan, nada más hay que ir a la entrada de una escuela. Y esto fue lo que el presidente vio. En la entrada de los centros públicos, un flujo extraordinario de padres, llevando a los niños a pie desde larga distancia, y otro en motoconcho, con tres y cuatro niños, y muchos accidentes impublicables, los accidentes que se dieron en los centros educativos. ¿La ruta cubre varios centros? Sí, es una ruta. Por eso le decimos, ustedes no se imaginan la avalancha de llamadas que recibí después del domingo. Asignenme uno, las escuelas queriendo que se le asignen por desconocimiento, porque ellos quieren tener para dar un buen servicio, pero es una ruta. Los directores la conocen, los directores de distrito la están publicando, porque nosotros queremos que los padres se empoderen de la ruta y sepan, si yo estoy en Gurabo, en el kilómetro 10, y mi niño está aquí abajo, en la Josefina Cruz, que es una de las escuelas nuevas, ¿dónde lo recoge? Y lo va a dejar en el frente. Y la hora, el padre tiene que saber a qué hora pasa y por dónde va a ser la parada de los niños, porque es una ruta, no está asignado a ningún centro educativo, una ruta. Por eso decimos que son 41 rutas en Santiago. Muy importante, de verdad, eso hay que destacarlo, y eso mismo. Capacidad, yo vi en la prensa que decía 20, 25 y 30, creo que era, los autobuses. Sí, la cantidad, tú sabes, porque la zona de Pedro García, y más allá, porque Pedro García es aquí un pueblito que está muy cerca de nosotros, Cuesta de Piedra, pero llegar a Lollazos, llegar a La Guama, llegar a Guásima, necesitamos vehículos pequeños. Entonces, tenemos esos vehículos también en la zona de Zahoma, de Jánico, la Placeta, el Caimito, y lo mismo, aparte de Villa González, por Tamoril, que tenemos Loma del Toro, los Cacaos, ahí tenemos los autobuses de 20 y 22 pasajeros. Y los demás, aquí nosotros en la zona llana, tenemos de 30 y 32, porque se había hecho una consulta. Mire, con esto del transporte, el presidente tiene más de un año, haciendo consulta con nosotros que vamos a territorio. He tenido la oportunidad de recorrer una zona de montaña. Yo he llegado hasta La Guama, que colinda con Puerto Plata, a cinco minutos de Puerto Plata, donde cuando entro para el internet, me dan las señales de Puerto Plata. Sin embargo, pertenece a nosotros, pertenece a la zona de Gurabo. Entonces, llevar un autobús, y el día que fuimos, fuimos el primer día, y luego hicimos ahí el programa de Navidad del año pasado para los niños, que fue espectacular. Nosotros vayamos niños recorriendo grandes distancias, grandes distancias. Tenemos ahí las escuelas M, que son escuelitas de un solo maestro para seis grados, porque aparecen dos niños de primero, dos niños de segundo, dos niños de tercero. Pero tenemos una escuela muy lejana, en San José de las Matas, con cuatro niños. Donde quiera que haya un niño para enseñar, hay que mandar un maestro. Y si él se desplaza a larga distancia, hay que mandar un transporte. Entonces, en eso estamos. Sobre todo, donde quiera que nosotros colindamos por San José de las Matas con San Juan de la Maguana. Usted sabe que hasta ahí llega la provincia. Entonces, hay que darle asistencia a todos los niños. Porque yo digo, puede ese niño que está caminando a grandes distancias, puede ser nuestro futuro presidente, o el médico de la comunidad, o el gran constructor, o el abogado de la comunidad. Entonces, a ese niño nosotros tenemos, esa es la prioridad para nosotros, llevar la educación a esa zona. Qué bueno, Marieta. De los casos y de las cosas mencionadas, sobre todo para el inicio del año escolar, aunque ya tenemos uno o dos meses, se hablaba de que se iban a dar cupos en colegios a los niños que no estaban o que no tenían el espacio en las escuelas públicas. ¿Se hizo esto realmente? ¿Qué cantidad de niños, por lo menos en su zona, hubo que ser colocados en colegios de Santiago? Fíjate, nosotros hemos visto cómo la población de Santiago ha crecido. Zonas importantes, un crecimiento poblacional extraordinario. Y teníamos, al final del año pasado, 2023-2024, teníamos tres puntos en crisis con el cupo de aula. Era la zona de Cienfuegos, la zona de Gurabo, y la zona sur. Un crecimiento poblacional que es... Tres zonas inmensas. Sí. Entonces, en el área de Cienfuegos, cerraron algunos colegios pequeños y otros no tan pequeños, pero que ya no tenían estudiantes. Entonces, pudimos alquilar. Tenemos esas infraestructuras alquiladas dando servicio por el minero. Ahí, con alquileres de centros privados, nosotros resolvimos el problema de cupo. ¿Con profesores entonces del sector público? Sí, del sector público. Solamente el local alquilamos. Ah, se alquiló el local. Entonces, ahí nombramos con Sergio, todo lo que lleva una escuela. En la zona de Gurabo, entraron tres grandes infraestructuras. Entró lo que fue la estancia infantil, Doña Rosa de Mejía, una estancia infantil inmensa. Entró una escuela de 26 aulas en Villa Verde, que era, que tenía la prensa y ellos iban. Esa era la que Fran Jorge decía. Esa. La que Fran Jorge siempre mencionaba. Sí. La de Villa Verde. La de Villa Verde, que esa es la de Luis Salcedo. Esa entró con 26 aulas. Pero mira, yo desconocía eso. Esa es una monstruosidad de escuela. Esa escuela es tan grande que hubo que hacerle un gran comedor y dos canchas. Una monstruosidad de escuela. Colapsa, no agudiza la crisis a final de año, porque colapsa el colegio EBG. Era un ícono en Gurabo. Sí, en la Luperón. ¿Cuál? El EBG. El Valdera Gil. Ah, ¿y el de Valdera? El Valdera Gil. Cerró. Ahí pedimos al presidente de manera particular que nos comprara ese centro. El presidente en menos de tres meses, haciendo todas las diligencias, le llevamos la tasación tanto al ministro como a la Oficina de Cooperación Internacional y al presidente primero, ese colegio se compró. Y ese colegio entró de una vez este año como escuela pública Josefina Cruz, porque es pública ahora. Buena estructura que tiene ese colegio. Buena estructura, 20 aulas. Sí. 20 aulas. Entró. Entonces no tenemos crisis de aulas, ni en Gurabo ni en Cienfuegos. Está resuelto. Pero tenemos el tema de la zona sur. Entonces en la zona sur sí tuvimos nosotros que pagarle la colegiatura con el programa PASE a los centros privados de esa zona. Y ahí tuvimos que colocar 900 estudiantes pagando una colegiatura de 500 dólares anual. Entonces dos cosas. Nosotros resolvemos el problema del cupo escolar y ayudamos a los centros privados que están ahí, porque usted entenderá que los centros privados ahí no son centros de renombre. No. Eran centros que ya iban mermando su cupo, porque la escuela pública, los padres han ido cobrando confianza en la escuela pública por todo, porque se les da el uniforme, se les da los zapatos. que armar un año escolar, un inicio de año escolar es mucho dinero. Es mucho dinero armar un año escolar. Entonces... ¿Y no era mejor, por ejemplo, esos centros, esos 900 estudiantes, tomar varios centros educativos y convertirlos en dos tandas y ahorrándose dinero? Por ejemplo, dos tandas. Son 900 estudiantes. Ellos son dos tandas. Es que ellos son dos tandas. Lo que los colocamos fue en las tandas de ellos, porque ellos no tenían todo el espacio para alquilarnos, sino que dentro, por ejemplo, si tienen un segundo de primaria y solamente les llegaron 15 niños, nosotros podemos colocar 20. Sí, pero por ejemplo, en la zona subida hay muchos centros educativos que tienen tanda extendida. Esos centros que estuvieran tanda extendida, ponerla de dos tandas mientras se soluciona el problema. Porque yo sé que se están construyendo saulas. Sí, aquí se están construyendo saulas y se está adecuando. Pero el centro privado ya le había ofertado a los padres tan extendidas y los padres del sector privado ya estaban pagando tan extendidas. Y hay una particularidad. Un estudiante de un sector privado, nosotros no podemos acogernos dentro de nuestra lista. Tenemos que respetar eso, porque eso es un movimiento económico de los colegios. Si nosotros tenemos que adaptarnos a la normativa que el colegio nos presente, porque nosotros somos los que estamos solicitando un servicio. A los que tienen dos tandas, que es la mayoría de colegios privados, los que les solicitamos fueron los cupos y los que tienen tan extendidas les solicitamos cupos, con todo lo que significa que también se les deposita a ellos para que los niños usen el uniforme del colegio. Sí, pero ese es el 0308. Sí, 0803. ¿Cuántas aulas tienen ahí? Ahí tuvimos que colocar 900 estudiantes. Sí, pero ahí debe de haber por lo menos 100 centros educativos en el 0308. Pero usted ve una cosa que no en todo, porque primero hay que hacer un acuerdo arriba con el Miner. Y el Miner tiene un acuerdo de 119 centros privados a nivel nacional. Entonces, primero se hace arriba el acuerdo con el ministro y el equipo económico del Miner. Entonces, ahí nosotros pudimos darles a ellos la oportunidad de que fueran a hacer el acuerdo para nosotros colocar a los niños. Marieta, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más para seguir conversando otros temas importantes de educación. Ya volvemos.